Ya estamos con las chicas espectaculares de La Penca, original. ¿Cómo están, chicas bellas? El día de hoy, re contentos de tenerlas con nosotros y, por supuesto, poder compartir un poquito más con ustedes, de mujer a mujer, o de igual manera de artista, para toda la gente que las ve, que siempre las está siguiendo, y hablamos un poquito de sus trayectorias. Vamos a presentarse primero, chicas, ¿ok? ¿Qué les parece? Bien, soy Josie Cuba, soy artista, y ahora estamos colaborando con La Penca, vivo en Argentina, pero en estas vacaciones aprovecho para seguir haciendo música, por acá, por Huancay. ¡Súper espectacular! Está saliendo el audio, si no, lo mato, ya saben. Rapidísimo, nada más. A ver, mi Caticita Bella. Hola, hola, buenas tardes con toda la linda gente. Bueno, ya algunos me conocen, yo soy Cati Ramos, huancaina de corazón. Y ya también vengo, después de tiempo estoy volviendo para Huancayo, y qué más con mi casa, la primera persona que me dio la oportunidad para yo poder mostrar mi talento, que es el señor César Cárdenas. Porque si hablamos, Cati, definitivamente fundadoras de La Penca Orquesta, Los Originales, definitivamente hablamos de Cati Ramos, hablamos de Nero Bailón, hablamos de Wilder Ramos, hablamos de varios, varios artistas, y que definitivamente con el trayecto han ido sumándose muchos más y pasando por ese escenario enorme de Orquesta La Penca, Los Originales, ¿correcto? Obviamente. Ok, Caticita, de igual manera hablamos de nuestra querida Tiffany. No, a ver, mi Lucy Grados, Lucita. Bueno, mi nombre es Lucy Grados, igual soy cantante, amo la música, amo las baladas, amo el rock, la salsa, y nada, feliz por la invitación, muchísimas gracias Jenny. Estamos en un bonito proyecto del día de hoy, esperemos que sigamos más adelante con grandes éxitos, ¿no? Claro, ese es el hecho. Las chicas ahorita están mea suaves, ahorita espérense que se suelten, espérense que se suelten. Pero antes, chicas, el día de hoy de igual manera, Melissa García, ¿quieres preguntarles algo, mi vida? Claro. Johnny está pasmado, dale agua a ese niño, se me va a desmayar ahorita. Justamente, Jennycita, Johnny, quería preguntarles lo que muchos quieren saber, si las chicas están solteras, porque muchos fan serían. Uy, 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 agarramos carne y no sé qué ha pasado. Chicas, solteritas. Sí, todas. Todas solteras. Para todos los fans. No, no, solteras. Solteritas en el escenario, así que ya lo saben. Solteritas en el escenario, porque ahorita el solidista nos apaga todo. Bueno, chicas, el día de hoy, antes para toda la gente, vamos soltándonos un poquito. Tenemos un tema, un mix muy bonito que vamos a presentar, porque hoy van a ver nuestras chicas a capela, señores, en vivo y en directo, voz en vivo, para que pueda cantarles a cada uno de ustedes. Y de hecho, ya, habilitamos las líneas telefónicas para que puedan hacer sus contratos ya con Orquesta La Penca, los originales, o quieren de repente decirle algo bonito a nuestras chicas bellas, que el día de hoy se han venido guapísimas para poder cantar y disfrutar. ¿Qué nos van a regalar? Y vamos a hacer un tema que estamos colaborando junto a La Penca, que se llama Dile y Mentiras. ¡Dile y Mentiras! Así que, señores, con ustedes, las chicas de Orquesta La Penca, los originales. Adelante. ¡Qué rico! Para toda la gente de Huancayo que nos está viendo. ¡Eso! Para mi linda gente también de Argentina que nos está mirando ahí en el Facebook, con mucho cariño para todos ustedes. ¡Eso sí! Cuando estés con ella, cuéntale, cuéntale. Dile, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que no eres sincero, dile, dile que ya no la quieres, cuéntale. Dile, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, dile que no eres sincero, dile, dile que ya no la quieres, cuéntale. Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile. ¿Y lo que tú quieres aquí que lo has visto? No quiero seguir sufriendo cariñico, o mejor será que esta noche terminemos. ¡Eso! ¿Y suena así? Con La Penca, los originales. Para Jenny Pineda, TV. ¡Eso! Y suena, suena, suena esta cumbia Suena, suena el sabor Para desarcarle un acerdón Con mucho cariño En la peca Los originales Oye, qué bonito ¿Y por qué puras mentiras se la tomó? Y una vueltecita con las chicas Esa vueltita Se usó Eso Y quiero ver a toda la gente en sus casitas Con las manos arriba Eso, manos arriba Eso, manos arriba Eso, manos arriba Eso sí Es la venga Y yo soy Cuba Baila, baila Dime la verdad Que soy yo para ti Si me amas O soy tu amante A mi vida renuncié Solo por quererte a ti Vete ya Vete ya, me da rabia el sol Vete ¿Cómo? Mentira, tres mentiras Fue tu amor Fue tu amor Un día con ella Ey, bebé ya, bebé el sol Y bebé el sol Y bebé el sol Conmigo Conmigo Mentira, tres mentiras Mentira, tres mentiras Fue tu amor Un día con ella Un día con ella Te iba Y bebé el sol Un día con ella Poder tenerlo también En orquesta la penca Los originales Con Josie Cuba Que viene desde Argentina Con toda esa suma Como que uno como artista Así como Katy Ramos De igual manera Como Lucy Grado Tienen sus experiencias Vamos a conocer ahora Sus experiencias De cada una de ellas En breves momentos Para que justamente Hagan esta suma total De orquesta la penca Los originales Ya te animaste Chicas ¿Qué te parece? Yo me quedé encantadísima Con la voz de las chicas Es todo un show Ellas Pero Jenny También resaltar Que son tres vocalistas Son más integrantes Son como 16 Son más Hoy día están Te muestro un botón Simplemente Porque de igual manera Pues está Pilar Astucuri ¿Correcto? Pilar Astucuri También está Nikitza Nikitza La prima que hoy no ha llegado Ya va a morir Y de igual manera Hay varias chicas ¿No? Varios chicas Que también está Jenny Pineda ¿Tú también? Claro ¿Qué? No se había olvidado No te olvidas De tremenda delantera Jenny No te va a decir Ah sí Claro Pero hecho también El día de hoy Papi Papi Eso le quería preguntar Chicas ¿Qué le parece Melissa García Para pertenecer A orquesta La penca De los originales Pero Meli Un pasito para adelante ¿No? Las chicas ¿Pueden más? Una modelo No sé Estamos promocionando a la chica Vamos Meli Representando el programa Felicitas Ahí está Y mira Tararararán Tarararán Abasto No chicas Yo tengo que llevar Algunas clasicitas De voz Porque las chicas Tienen una voz espectacular En realidad Porque no solamente Es el físico También es bailar Es la voz Hablando de eso Chicas Bien sabemos Nadie nace Cantando Ni nace bailando De hecho se van preparando Se van especializando ¿Alguna experiencia Que hayan tenido Así a sus inicios? A sus inicios De repente A ver ¿Quién me responde? Lucy A ver Mi primera experiencia La mía Fue fatal En escenario En escenario Por favor Aclaramos En escenario Para empezar Fue fatal Porque te juro Que la primera vez Que subí Si era cierto ¿A dónde subiste Lucy? Al escenario Ok Ok Era mi primera vez Que estaba pisando En escenario Y te juro Que los nervios Si me ganaron Y la gente Como que se quedaba Y yo peor Me ponía más nerviosa Pero había uno Que estaba a mi costado Y me decía Vamos tú puedes Tú puedes Y saliste Y ahí me lanzé La estrellata Ah La estrellata Ya se estrelló Ahora que hiciste Tú Alguna atécdota A ver La primera vez A mí igual que Igual que Lucy Pues no Mi primera vez Horrible Todas las primeras veces Horrible Horrible Pero gracias a Dios Estaba pues mi mamita Mi papito Que siempre han estado ahí Apoyándome Mi mamá detrás Del escenario Canta Mi mamita No Siempre así Bien estricta Pero mira Gracias a ella Pues este Canto Canto bonito Y bueno Ahí estamos Y tú Y cuéntanos Sí Creo que Todas compartimos Ese momento Las primeras experiencias Son difíciles Pero bueno Gracias a Todas esas experiencias Difíciles Somos las cantantes Que somos hoy en día Claro De hecho Así que señores Pero también Genicita ¿Por qué te dejas pasar? Tú también Cuéntanos tu experiencia Tu primera vez También Geni Cuéntanos tu primera vez Tu primera vez En el escenario En el escenario Cargamontón ¿Me hacen, no? Queremos saber la primera vez De Geni Pineda En el escenario En el escenario En el escenario En el escenario Bueno, de igual manera Mucha gente conoce un poco La trayectoria de Geni Pineda Y bien lo saben Pues justamente El inicio Con las chicas caribeñas Las chicas candela Luego con Enlace Con Ada Chura Con Climax Wow O sea, definitivamente Muy bonito Porque gracias a Dios Estuve Vayamos a decir Referentes de grandes artistas Que estaban de moda En su momento Y hasta el día de hoy ¿No? Y pero de hecho Que de igual manera Igual que ustedes También se me temblaron Las piernas La primera vez Y quería que me salve alguien Pero de igual manera El amor al arte El amor a la música Creo que hace A la Michi Ya está Ya está Y acá nadie me baja Total Pero ¿Qué les parece chicos? Vamos a escuchar ahora Cantar a Caticita Ramos Quienes muchos ya la han escuchado Quienes muchos la admiran La quieren mucho Y por supuesto Con las chicas Demuestra un botón Orquesta La Penca Los originales ¿Qué nos vas a regalar Cati? Bueno, este tema Es un mix Un homenaje A los chapis Que lo hemos grabado Pues ya hace bastante 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 De Orquesta La Penca Los originales Obviamente De Orquesta La Penca Los originales No se confundan Así que esta canción Para ustedes Con mucho cariño Para los televidentes También que están ahí atrás De la televisión Así que Con mucho cariño Para ustedes Va con mucho cariño Vamos entonces Orquesta La Penca Los originales Adelante Ahora sí Como bailan Como bailan En vivo y en directo En Jenny Pineda Baila Si se marchó Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amor Amor De mi sufrimiento Miro Miro aquí Miro allá Sin que nadie Se aparece Y llamo aquí Y llamo allá Sin que nadie Me conteste Y es de mis Para ti Con mucho cariño Somos La Penca Los originales De César Cárdenas En vivo y en directo La Penca Original Baila Baila Las manitos Arriba Eso Arriba Eso Baila Baila Vamos chicas Era muy pobrecita Cuando te conocí Pero en mi tallercito Que te hice el amor El solito sabe Que te extraño Mi amor El solito sabe Que te quiero Mi amor Pasó mucho tiempo Plata Junté Solo con mis hermanos Yo trabajé Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos cansar Y podernos cansar Solo con la muerte Mi amor No sabes Cuanto te amo Cuanto te extraño Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos cansar La penca orquesta original La penca orquesta original Solamente para ti Los originales Y ahora Díselo Katy Díselo Para ti mi amor Arriba Arriba Para Win Y Luanita Ramos Y Luanita Ramos Con mucho cariño Mucho amor La linda gente de Lima Orquesta orquesta La penca Los originales De César Carmen Oterrón Nuestras chicas bellas Cervecita Licor amargo Eres culpable De mi desgracia Cervecita Licor amargo Eres culpable De mi desgracia A donde voy Yo siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Por donde voy Yo siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Oye cervecita Salud Salud Con la penca Original La penca original Para ti mi amor César Cárdenas Ahí por ahí También transmitiendo En vivo Por ahí Los chicos ¡Bravísimo! ¡Qué bonito! Un gran homenaje Definitivamente A estos grandes artistas Y por supuesto Lo tenemos Orquesta Orquesta La Penca Los originales Al 942-915050 Todos los contratos Para que puedan disfrutar Claro que sí Y por supuesto De igual manera Señores y señores El día de hoy Seguimos con la buena música Y seguimos bailando Pero Luchito Que está en el switcher A ver si me ayudas Con una música Porque las chicas Bailan súper bien ¿Sí o no chicas? ¿Qué tal bailamos? Me pone la culebrítica Para que muevan las caderas Acá las chicas Para que vean realmente Cómo se puede bailar Así Al toque toque Así que Luchito Por favor Pone la música Y podamos así disfrutar De igual manera En casa también Bote la silla El sillón Sáquenle escoba Por favor Y pónganse a bailar Con las chicas De Orquesta La Penca Ya lo sabes Orquesta La Penca Los originales Al toque toque ¿Está o no está? ¿La tenemos? Ahí está Ahí está Pero súbele León del volumen Súbele 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 Chicas por favor Adelante Lucy Vamos vamos Lucy Vamos Vamos Lucy ¿Cómo baila? Ahí está Eso Eso Miren miren Ahí está Ahí nomás Vamos Katy Vamos Katy 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 Con esas caderas Katy Ahí está Uy 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 Espectacular Ahí está El día de hoy No podemos preguntar Muchas cosas Porque bueno El tiempo se nos va volando En realidad Pero chicas El compromiso Para que puedan regresar Y podamos hablar Ya de las cosas personales De cada una De repente ¿Qué les gusta? ¿Cómo les gusta un caballero? De repente Por ahí los fans Pues que a veces No se atreven ¿No? De repente ¿Qué les gustaría Que les regalen Para que de repente Pues pueda llegar Con un arreglo floral Un muñeco Ahora pues este 14 Puso el 14 ¿No? El día del amor De la amistad Me imagino que las chicas Van a estar a full También con los eventos De hecho ¿No? De hecho Pues Así que señores Ya lo saben Todos los fans De Orquesta La Penca Los originales Ya lo saben Pueden llamar al 942-9150-50 Para que puedan Comprar su vincha Y puedan pues ahí A ir a gritar A los choncos Que hace Orquesta La Penca Pero ahora Lucita ¿Qué nos vas a regalar El día de hoy? El día de hoy Voy a cantar una canción Para todos los románticos Ahora que ya viene El 14 de febrero Claro que sí Yo soy la La chica más romántica Creo que de la agrupación Así que les voy a dedicar Esta canción A todos los enamorados Claro que sí A todos los enamorados Entonces Para ustedes Lucy Grau Y Orquesta La Penca Los originales Vamos a seguir bailando Y para todos los enamorados Con mucho cariño Somos La Penca Los originales Para ti Y como dice Dile, dile Dime ¿Quién te amaron más que yo? Yo te di mi corazón Mira lo que has hecho tú Come on Dime ¿Quién te amaron más que yo? Yo te di mi corazón Mira lo que has hecho tú Y ahora tú te vas Llevándote el amor Que yo te traba Aquí Y ahora estoy aquí Llorando por tu amor Te desconsolarás Con jamón Pero tarde te darás Cuentando tu error Porque así como lloré Vas a llorar Oye amor Escúchalo muy bien Algún día Algún día me vas a recordar Ya lo verás Porque el corazón como el mío ¿Cómo lo encontrarás? Dime ¿Quién te amaron más que yo? Yo te di mi corazón Mira lo que has hecho tú Ay dime ¿Quién te amaron más que yo? Yo te di mi corazón Mira lo que has hecho tú Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Llevándote el amor Que yo te amaba Aquí Y ahora estoy aquí Llorando por tu amor Te desconsolarás Y con mucho amor para ti Espectacular en realidad Las chicas bellas Sí Me di mi Me di mi Chicos Bárbaro Ahora sí Un tema Un tema de corazón a corazón Definitivamente Y bueno Definitivamente señores Orquesta La Penca Los originales Con música totalmente variada Como pueden apreciar Con unas voces De caracterización total Y de hecho también El negro bailón Que todos lo conocen Carlito Bailón Que por supuesto también Engalana con su voz masculina En todo este despliegue de escenarios Los esperamos a todos Para que puedan pues Hacer sus contrataciones Al 942-915050 Porque ustedes son las chicas De La Penca Orquesta Original Ahora sí Nos vamos a despedir chicos En realidad Qué pena A mí me hubiera encantado De seguir Porque teníamos muchos juegos Para ustedes Pero será para la próxima oportunidad Compromiso Compromiso chicas De hecho Ok Entonces estamos un pasito más adelante Pónganme la música Porque nos despedimos Con este tema Súper espectacular Para todos ustedes Señores y señores Súbeme el volumen Mi vida Al toque el toque Súbeme el volumen Por favor Ahí está